Netflix anunció que para este año se estrenaría la segunda temporada de esta tremenda serie de viajes en el tiempo llamada Dark. Personalmente es una serie que me gustó mucho, me la fumé en un día con mi mejor amigo y su novia mientras comíamos helado. Y cuando la terminamos, los tres nos quedamos con cara de ¿qué carajo acabo de ver? y no entendíamos nada. Pero eso sí, nos quedamos recontra manija. Una de las incógnitas más grandes que surgieron en las redes sociales es ¿Quién fucking es Noah? Ese sacerdote que parece que no envejece. Bueno, un usuario de Reddit escribió una teoría que se las paso a comentar. Este loco afirma que Noah es el hijo de Tronte Nielsen y Claudia Tiedemani, que es la vieja que era la gerente de la planta nuclear en 1986 y ahí hubo un momento en el que se da a entender que estuvo con Tronte. Como resultado de esta relación amorosa nació Noah, que lo escondieron en el búnker de la cabaña, y eso explicaría la decoración como si fuera una habitación para niños. También explicaría el odio que tiene Noah hacia Claudia y Tronte por haberlo escondido durante años. Cada vez que alguien atraviesa la cueva, se abre una brecha en el búnker, por lo que podemos suponer que cuando Matt viaja a 1986, Noah viajó a 1920. Este dato es confirmado en la escena en que Eix Nielsen afirma haber estado casada con un pastor durante 15 años. Ya en 1920 lo más probable es que haya ido a parar a un orfanato dirigido por un grupo de religiosos. Se inscribe con el apellido de su padre, Nielsen, y a partir de ahí comienza su plan de venganza. En 1953 aprende sobre los viajes en el tiempo a través de la cueva y se pone a experimentar con los descendientes de las personas que lo traicionaron, o sea, sus padres. De ser así y que esta teoría sea cierta, Noah es su propio abuelo. El pasado influye en el futuro y el futuro influye en el pasado, dijo. Recuerden que esta es solo una teoría de un fan, nada está dicho y habrá que esperar a que se estrene. Y terminando con el tema de Noah, pasaré a decirles quién es quién en la serie, para que no se enreden tanto. Ulrich Nielsen Regina es la dueña del hotel del pueblo, esposa de Alexander Tiedemann y madre de Bartuas. Alexander Tiedemann es el esposo de Regina y el hombre a cargo de la central nuclear del pueblo. Jana Nielsen es la madre de Ulrich y Mad, su hijo menor perdido en 1986. Está casada con Tronte. Tronte Nielsen. Está casado con Hannah, pero tiene una relación extramarital con Claudia Tiedemann. Ines Cantwell es la madre adoptiva de Michael, por lo tanto, la abuela de Jonas. Egon Tiedemann era el policía en 1953 y 1986, cuando estuvo a cargo del caso de Mad. H. G. Tannhaus es un científico relojero que tiene uno de los papeles más importantes de la serie. Él es quien construye la máquina con el que Jonas del futuro abrirá el portal del tiempo en la cueva. Y Michael Nielsen o Michael Kahnwald es el hijo de Ulrich y Katarina, que crecerá para convertirse en el padre de Jonas. Helge Doppler trabaja en la central nuclear de 1986 y es quien ayuda al misterioso Noah a llevar a cabo su propósito. Helge de 2016 se arrepiente de todo lo hecho e intenta detener a Helge del pasado. El Helge de 1953 es atacado por su padre angustiado de 2019. Claudia Tiedemann, la de 1986, es la mujer a cargo de la central nuclear. Y la misteriosa Claudia del 2019 parece ser otro de los personajes fundamentales de la historia, que es la vieja esta. Jonas Kahnwald, el del 2019, intenta recuperar a Michael viajando al pasado a través de la cueva que está en el bosque. Y 33 años más adelante se convertirá en el hombre misterioso que anda deambulando entre las distintas épocas. Y Noah, bueno, ya les dije la teoría supuesta de quién es este. Muchas gracias por ver y no olvides suscribirte para no perderte más curiosidades, tops, review y análisis de tus películas favoritas. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.